No hay que esperar que un conductor comenta un siniestro para retenerle la licencia y suspenderla, sino con detectar la actitud de conducción temeraria se le puede suspender la licencia momentáneamente y mandarlo a hacer estudios para ver si está realmente capacitado para tener una licencia de conducir. ¿Qué plazo se puede manejar? Una vez que te sacan la licencia, que se dan cuenta que sos temerario, que tenés antecedentes, ¿se hace un estudio psicofísico? Se lo manda a hacer un examen psicofísico para ver si realmente estas actitudes que tiene al momento de manejar en esa manera temeraria tienen algo que ver tal vez con su personalidad y sería algo que le impediría tener una licencia. Santiago, ¿y cuándo se pone en marcha? ¿Cuándo se instrumenta este programa? Estas disposiciones se dan en el comunicado en el boletín oficial y a los 15 días ya están puestas en práctica. Esto es muy bueno, Claudio, porque es una medida totalmente preventiva. Te diría que por primera vez estamos celebrando una medida totalmente preventiva. Es detectar a alguien con una actitud temeraria o imprudente que pone en riesgo la vida de los demás. La suya también, aunque él no se dé cuenta. Y bueno, y está basado en lo mismo que va a ser el proyecto de tolerancia cero. En que la licencia de conducir no es un derecho, sino es un permiso que te otorga el Estado y que tiene la facultad de quitártelo en el momento que considere necesario. Adiós. 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 Adiós.